... Bueno, pues tenemos que decir que la Chirigota, después de esta presentación... ...ha entrado por la puerta principal, digamos, ¿no? Sí, ha acabado de aterrizar... ...por el patio de butacas... ...acaban de aterrizar ahí en el Pago del Humo... ...y han llegado en el Paso Marísimo y han venido rápidos... ...han venido andando, han llegado andando aquí al escenario... ...subiendo por las escaleras ahora... ...todos los componentes de esta Chirigota que vienen... ...estos turistas con faldas y a lo loco... ...hay que explicar el tipo un poco, ¿no? A lo loco, loco y barato, barato... ...viajes baratos... ...vamos a escucharlo que nos vamos a pegar... ...una pecha de reír, horror... ...un grupo de guiris, guiris... ...oye, esa falda me recuerda a mí el uniforme del cole, ¿eh? ...es que la veo... ...son antiguas esas faldas, ¿eh? ...no una antigua... ...de Trajantía... ...bueno, pues... ...original presentación y puesta en escena... ...esta entrada triunfal, ¿no? ...la verdad es que sí, han sorprendido al público... ...y ahí... ...nadie se lo esperaba... ...ahí hay unos cuantos chirigoteros que nos vamos a reír con ellos... ...por ejemplo, el hierbero... ...a ver las barbaridades que nos hacen... ...ya está Chano preparado, sí, sí... ...No es eso... ...ahí, sí, sí, sí... ...ahí, sí, sí, sí... ...ahí, sí. Sorprende de que tanta gente venga a recibir, si no se entiende mi acento, lo siento, no soy de aquí. Intentaré hablar más despacito y vocalizar, pero cuando me beba tres gintones me va a dar igual. Vaya viaje por culpa del COVID me me tragué, llegué a esta vez, llegado el 17, llegué al 23. Yo no sabía que un viaje barato sería así, salí de Londres hasta Roma, Berlín y luego París. Me hicieron tres PCR cuando llegué a libertad, y en la aduana española me hicieron dos por detrás. Y cuando pensaba que había pasado ya lo peor, el pasaporte del COVID de Londres se me quedó. Y una vez llegado a España, vengo dispuesto a dar guerra, y ponerme hasta las francas como el presidente de Inglaterra. Y aunque el viaje fue duro, no quiso comerme el coco, ponerme y quería pegarme aquí con faldas y a lo loco. A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se viaja mejor. A lo loco, a lo loco, a lo loco se viaja mejor. Después de un año cerrado, sin salir de vacaciones, sería un dinero y corrao como el papa de los gorgones. Pero el que se fue a dudar, y allí todo se lo gastó. Nosotros venimos a Cádiz, porque Cádiz es más locos. Nos gusta pagar barato, comida y alojamiento. Porque gastamos en bebida el 93%, y la parda que llevamos no es comprada en el primar. Esa es la manchelería de un chirinicho del Parmar. Ya queríamos comer algún de armada, pa' de petaca. Cuando vi lo que costaba, compramos algún de bata. Pero cuando a mí me claman siete euros por cubata. Entonces es cuando yo gasto dinero en petaca. A lo loco, a lo loco, a lo loco se viaja mejor. Y una vez llegado aquí, me da cuenta que eso es vida. Porque nunca había probado, que buena es tu manzanilla. ¡Gibletad, español! Y hasta así, pa' ir todavía. ¡Carnival, esto es! ¡Carnival, esto es! Así es, como lo estamos viviendo ahora con la chiricota de Diego Camacho. Con una gran presentación. Me encantan las camisas hawaianas también, ¿eh? Sí. Muy al tipo de estos guiris que vienen aquí a disfrutar de con él en este vuelo low cost. Y el trabajo que tiene es meter el acento para intentar hablar como un guiri. Eso es muy trabajoso. Y que se les entienda, ¿eh? Exactamente. Ojo, y que se les entienda. Eso tiene una labor extra, ¿eh? Y encima, hacer gracia con ellos. Forma parte... En la cabeza de Luca Perdias. Que forma parte un poco de su personaje, ¿no? Sí, ellos se suelen meter mucho en los personajes que van representando. Es curioso, lleva la pandereta, ¿no? Lleva una pandereta de la Cruz Capo, ¿no? Y Chano es increíble. Verlo en escena... Es un espectáculo. Es un espectáculo. Es un showman. Está ahí en un medio, yo qué sé. Ahí... Entre guiri... Ahí está, ahí está, ahí está. Cornileños, que hemos pescado avión en paseo movítimo. Sí, sí. Hemos pescado avión en paseo movítimo y hemos ido a una academia de hablar cornileño. Se llama la academia el cunilacho. Sí. Conilacho en cunil... Y hemos aprendido algo en cunileño. Y quiero decir el grupo Toro. Toro el grupo. Toro. Casi todo. Bueno, casi todo. Vamos a cantar doble paso. Sí, sí, sí. No, no, no. Vamos a cantar... El paso es el que salió antes. El paso... No, paso no. Paso doble. El doble paso, yes. Yes, yes. Doble paso, yes. Y hemos aprendido todo en cunileño. Vamos a hablar en cunileño, no inglés. ¿Ok? Ok. Oscar, Oscar. Yes, Oscar. Maravillosa la interpretación de Chano, ¿eh? Es el delicio. Doble paso, ¿no? Porque se trata... Tiene el doble paso. Se trata de imitar a un guiri con dos copitas de más, ¿eh? Y la introducción a los pasodobles es buenísimo. Tiene esa gaita, ¿no? El tío gaita. Con una flecha, ¿no? Sí. Bonita, bonita tampoco. Inglés. Sí. Nos hemos vestido con la luz apacata. Vamos con el primer paso doble. Con la ilusión de un principiante Y con un niño con sus zapatos nuevos Un año más vengo a cantarte Y a los gallitos lo ven el gallinero Otro bifrá y con falda y a los locos Que ella se ama veneno Yo que este veneno me volviera loco El año de descanso No está más viendo pasapalabra en el sol Pero al llegar la fecha Me iba entrando el mono Empieza ella a sacar redobla Mientras que el bombo marca su compadre Y que el pico de entrada suene y me detono Que no hay pena más grande Que no exista septiembre Porque no existe febrero No es lo mismo ensayar En esta chirigota Se vino y la cerveza no pasa De boca en boca Y si hay que reinventar Pues se reinventará Y disfrutar del carnaval Como se pueda Porque después de estar así Ya que pasamos Cada día tengo más claro Vivir cada momento Pues cuando acabe el cuento Sobre estos recuerdos Los que nos llevamos Menudo mensaje vitalista Hay que vivir el momento Y a ver si no se nos olvida Después de todo lo que hemos pasado A mí me encantó la primera vez Que oír este paso doble Porque al final del cuento Como bien dice Estos son los momentos que nos llevamos Y cómo expresa el sentimiento Que vive un carnavalero Después de este año de sequía Bueno De volver Es un paso doble Muy familiar Porque nace de las entrañas del ensayo De lo que ellos viven De lo que hacen De lo que han pasado Pues no puede tomarse una copa de vino Para la garganta Es buenísimo Y en los ensayos Se necesita Y eso es un daño Que han percibido Malas agrupaciones Y el paso doble Llega muy Pero que es muy hundo A quien sabe Lo que cuesta es matar Una agrupación Y tiene momentos muy buenos Cuando dice Que no tenemos Septiembre Por no tener febrero O sea Es muy doloroso Muy entrañable Lo que sí es verdad Que la academia Con hilal Quinto, quinto, quinto Es muy bueno Con hilal Con hilal Con hilal Con chama chano Vimos a montar el cuple Como sabemos ¿Ok? Let's go Let's go No paso doble En España Dos paso dobles Dos paso dobles Quinto Vamos a cantar Otro doble paso ¿Ok? Pasa nada Ole, ole y ole Ese iris irigotero Y el que no diga ole Es que no apunta Directo para primero El copiqui Es verdad que Vale para todo Sí, sí Está aquí dándolo todo De repente se baja De repente Pepi Es que me ha dicho Que después Vaya a recoger la cilla Después me va a quedar Recoger la cilla No, no La cilla me las llevo Para la copratilla Para la carrera oficia Porque tu mar Suena distinta Porque tu luz Es diferente Cada día Porque tu show Coge en su tinta Porque el nacer Y a ta padrina La alegría Porque tu sal Enriquece paladares Porque aquí a los problemas Se llaman dilemas Y se arreglan los bares Porque el pintor No pudo reflejar Lo que estaba viendo En la realidad Hoy no encontró colores En su aguarela Porque el aroma De tu bajamán Ningún perfume Ha podido igual Y porque los refranes Lo dice mi abuela Porque aquí en el levantito Nos visita en verano Y si pasan los meses Y no aparezco Se lo llamamos Porque el que aquí llegó Recordará por siempre Que nunca un anfitrión Le dio el calor Que la miente Porque el que nace aquí No se quiere morir Por muy bonito Que le pinta Que era el cielo Pero si es cierto Que después Hay otra vida Y otra rima Peribida Que logren milagritos Y meter la alegría De vivir dos días En el terreno consigo ¡Gracias! ¡Gracias! Pues maravilloso Doble paso a Conil Sí, sí, sí Muy bonito este piropo Sí que decía Que la academia Cuando han estudiado El Conilato, ¿no? El Conilato Que es muy bien, ¿verdad? Lo dominan, lo dominan, ¿eh? Lo dominan perfectamente Y los han enseñado Muy educadamente A tirarle un piropo La verdad que La chirigota Estaba ante una chirigota Una pasada de chirigota Ese punteo de guitarra La verdad Genial Cómo Cómo vende El cifo Cómo vende El repertorio Las letras Atentos Están comiendo pipas ¿Ah? Eso Por eso están callados ¿No calladitos? Estáis hasta los ¿Están sentados en la chile? Tenemos que cantar rápido Porque tenemos una visita guiada En Barrio de la Mar Con Diego Tirado ¿En Barrio de la Flores? Sí, ya Ya mismo Nos está esperando ¿En Barrio de la Flores? Sí, ok Vamos a cantar ¿Qué nos espera? Ok Ok Vamos a cantar A cantar los cupletes ¿Cupletes? Sí, es cupletes 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 Cuéntame en español Que lo más bonito que hoy Sí Esa 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 Es lo mismo ¿Tú me entiendes lo mismo? Es todo español Cu mil años Pero con chucho Te voy a... ¡Ay, por favor aquí, amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, uno, dos, tres! Voy a hablar un poco de inglés con el leño para que María me entienda, ¿vale? Porque lo iba a hacer todo en inglés pero veo que hay señoras que no entienden y por ella no voy a hacer español en inglés. ¿Qué arte tiene, hijo? ¿Qué arte tiene Mary Poppins? Es un arte que desborda. El pelirrojo también va bien despachado de arte, por favor. ¿Cómo se dice, por ejemplo, aquí yo no comprendo, tú sabes? I will be you go together in the sky. Iba yo un dominguito con los colegas. Iba yo un dominguito con los colegas. Iba yo un dominguito con los colegas le daban un dominguito con los colegas. Iba yo 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 un padre con los colegas. alquilapiso aquí en con él? ¿No? ¿Qué habrá dicho en habla? Que se usted alquilapiso en con él. Es que tenemos... ¿No? Piso para 25 personas, una cama solo necesitamos. Una cama. Suficiente, una cama. ¿No? Es que hemos estado esta tarde en boteles y no hacía... Apenas viento se estaba del carajo. Sí. Y queremos venir en verano. Correcto. No aquí, ¿no? Eso es que sí. Eso es que sí. ¿Cómo se dice... ¿No? No. No. Este año, fin de año, las campanadas? Eso es. Y tres minutos antes de dar las doce, me quedé con la pedroche, que al carajo paspadilla. Y no entendé. Pero se vistió, ropa bastante hortera. Me pensaba yo que era una mosquitera, pero ni pedroche ni paspadilla han estado a nuestra altura. No. Porque aquí la jupa la damos con más encanto. En Coni las campanadas son en verano y se dan de la puerta del estanco. Como el quisidío que el carnival se va a recasar y este año era un veranizo. Nosotros venimos, fresquito, fresquito. ¡Echo! Bueno, pues dos grandes cumples que ha presentado la Chirigota, ¿eh? Me parto, tío. El primero le están dando ya los capillitas también, pero el segundo es para trincharse. ¡Muy buena tanda de cumplea, eh! No, la verdad es que están jugando una actuación bastante, bastante buena. A ver, ellos también, es cierto que Camachito sabe muy bien a lo que viene y juega sus cartas muy bien. Y, hombre, y eso es lo que se trata, ¿no? Es un concurso, también, dentro de todo lo que hemos hablado antes. Pero también es importante saber conectar, saber qué tipo de letras traes y cuáles son las que realmente puedan llegar más al público, ¿no? O, en este caso, a un lado. La ha preguntado, fiel María de los cojones, la ha preguntado. Está muy bien, el exterior está muy altito, con las fardas, ¿no? Al fresquito. Sí, estamos ante una gran chirigota muy completa en todo su repertorio. Vamos a oír ahora el popurrí, que también es un popurrí que nos da tregua, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad ya de oírlo. Es muy divertido, también. Y van a disfrutar los últimos celebrantes. ¡Estamos sembrados! No van a pasar mucho calor. Que, por cierto, mañana ellos y la chirigota de Sofri se enfrentan en el gran ring, en el gran combate de Botánica. ¿Lo estamos contando, sí? El viaje empezó. Es como empiezan todos los viajes. Cerrando el portón. Y lo cogitió. Convulsibles tenemos poquito. Pero viajes locos. ¡Cambio el metro! ¡Cambio el metro! ¡Cambio el metro! Cuando vi que no había turbulencia y avión se movía. Me asomé a la ventana nervioso y vi que el piloto. ¡Cambio el metro! Y van paracaídas. ¡Cambio el metro! 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 Y me grabó Hey gorrión, sabemos que es tu habitación Gorrión, sabemos que es tu habitación Gorrión, sabemos que es tu habitación La mía no Verde que te quiero, verde Según dice Valderrama Y ahora nos quieren contar Caso de verde estaba en la ventana Verde, para ponerlo verde Sí, sí, para ponerlo verde Ya, ya, izquierda, unidad, los verdes Inmaculada quiere gobernar Ya se ve a donde le sigue la corriente Porque quiere que sepa la gente que Inmaculada quiere gobernar El primer día que llegamos Guerra a la Virgen del Carmen Guerra a la Virgen del Carmen Inmaculada estaba pesado No tenía donde quedarme Y me dijo con el lado Conmigo tú pa' quedarte Tú te vas a venir a mi casa No te vas a contar un duro Tampoco va a perder Y no perdí mi cartera Ní no perdí la cartera Ni no perdí la cartera Y no perdí la cartera Que no podía, que no podía, que no podía navegar Normal Y de vuelta acá ya había una verbena De repente se acercó a mi nuestra buena Y me dijo que si la invitaba a hacerla Yo le dije claro que te invito a cenar Y en la playa hasta luego tendremos temas Y te voy a dar mandanga de la buena Yo pensaba que iba a ser una noche loca De repente tropecé con una roca Y me di yo con la playa con la boca Y más carruenas Tumbado yo al sol Con mi bañador Y chapa de sol Y sin protección Y una nota por allí pasó Y en todo mi cara se rió Y me cantó Candela, candela Cuéntanos esa candela Hoy a ti te faltan manos Y se va a ponerte crema Candela, candela Cuéntanos esa candela Como no te pongas ciego Va a pasar la noche en vela Y me lo beboto ¡Viva! Y me lo beboto Un whisky de treinta años Y un canto de Don Simón Y la María, la María la ha dejado Y a la minguita yo no sé ni que la tiene Y nomás que me ha pillado con fumado Y me me ha llevado morado Hasta domingo previene O porro de chocolate O porro de chocolate La infante Cristina Sol, sol, que la te va a quedar Sol, que la te va a quedar Sol, que la te va a quedar Un sorbito de champán No tengo yo ni pa' empezar A mí del mono ¿Quién lo diría? Una resaca de siete días Y el camarero va y besa Da una copita Con una raya rojita Y yo me Y hasta arriba Los muertos, hermano Cuando me emborracho No se me quita el hipo ¡Eh! No tenía camisa de verme Ni siquiera podía moverme La vecina me dijo bonito Ahora yo te preparo un cabrito Se coló la señora en mi casa Con un vaso que echaba un mito Y cuando yo vi la hierbabuena De tiro Me quemé hasta el culito Pensaba que era un mojito Si me tocara a mí la lotería Torte a la luz el día ¡Eh! 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 Venga vente con nosotros Ya nunca paga, inventa lo rojo Venga, venga con nosotros Tanto una botella, casi queda poco Sopla, sopla Vamos a cantar Beautiful, ¿vale? Vamos Vamos ¿Qué haces? Vámonos 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 La claridad de tu calle, de tu plaza, me emborrache con aquí, se emborrachó, mi compadre Juan Capacia, me emborrache con tu mente valiente, me olvida la pena y canta alegría, y ojalá que la resaca me dure, toda la vida, toda la vida. La chirigota de Diego Camacho que finaliza su actuación, parte del público de pie, y bueno, pues otra de las grandes actuaciones de la noche sin duda. Pues sí, se describen al grito de chirigota, chirigota, lo están oyendo, ¿no? Borrachos de carnaval, además. Mucha gente en el patio butaca de pie y aplaudiendo. Al respetable le ha encantado la agrupación. Y ellos disfrutando, ¿eh? Hasta el último, hasta el último segundo. No se quieren ir, ¿eh? No se quieren ir y eso se nota y se transmite, ¿no?